hola qué tal un saludo para todos bienvenidos a práctico y sencillo mi nombre es diana rincón y hoy vamos a elaborar una renita navideña aquí tengo los moldes de mi renita ese es el molde del cuerpo que lo voy a cortar dos veces recuerden que siempre debemos tener en cuenta que el flis el flis estira siempre hacia un lado más que otro entonces siempre hemos tenido en cuenta de eso para que no es un muñeco nos queden gorditos entonces miren lo que yo hice es que corte la parte que más estira así para que ella me quede gordita bueno entonces el cuerpo lo corte dos veces las manitos dos veces cada uno las piernitas dos veces cada uno igual los cuernitos dos veces cada uno la cabeza también dos veces el ensanche de mi cabeza una sola vez las orejitas van dos veces esta partecita blanca que lleva aquí en las orejitas va una sola vez la nariz una vez la cola van dos veces esa parte blanca que lleva en la cola va una sola vez la nariz una vez los casquitos de las manos y de las piernitas dos veces cada uno los ojitos los corte en en pañolense bueno entonces lo primero que les quiero explicar acá en la cabecita este es el ensanche de la cabeza entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner mi ensanche de esta manera les voy a explicar un poquito como va el ensanche así así va el ensanche entonces le vamos a pasar costura por todo esto para que la cabecita nos quede así bueno ahora les quiero explicar de qué manera hice los ojitos de la renita bueno lo primero que yo hice yo corté en paño lency blanco azul claro y azul negro perdón negro entonces corté los ojitos de la renita entonces lo que voy a hacer es que ya después de que tenga cocida mi cabecita yo le voy a tomar medidas para para que me quede igual de acá a acá por este lado y para que el otro ojito me quede también de la misma medida bueno pero acá les quiero explicar cómo pegué yo el ojito entonces lo que yo voy a hacer acá primero que todo le voy a poner una gotita de silicona como para fijar el ojito para que nos quede más fácil a la hora de coser de coser tener cuidado con esta silicona bueno entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a hacer voy a hacer una puntada aplique entonces yo voy a salir por la parte de la cabecita y voy a entrar por el bordecito del ojo y 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 entonces salgo por la cabecita y dentro por el ojo cogiendo una partecita muy pequeña y y y por entonces así de esta manera nos va quedando los los ojitos recuerden que la misma puntada aplique que le hice del blanco la debemos hacer en la parte azulita y en la parte negra y también si queremos delinear la parte azul también lo vamos a hacer igual como lo hicimos con el hilo negro bueno la parte blanca de las orejitas yo a las orejitas les puse guata y les voy a mostrar aquí como yo pegué la parte blanca de las orejas si ustedes quieren lo pueden pegar con silicona meto la aguja por el revés de mis orejas y empiezo bueno voy a sacar acá diagonal saco la aguja vuelvo y hago lo mismo la meto, la saco diagonal bueno mientras tanto les voy recordando mi red me pueden seguir en facebook como navidad ángel en instagram como navidad guión bajo ángel bueno entonces yo lo primero que hago es pegar acá los casquitos este acá, este acá y luego le paso costura a todo a todo le paso costura los cachitos los cachitos los voy a coser por todo el contorno dejando acá para rellenar si lo van a hacer a mano ustedes lo pueden cortar por todo el contorno no hay necesidad que lo corten como lo tengo yo acá si es en maquina si lo deben cortar de esta manera bueno entonces yo aquí ya tengo ya tengo adelantado el cuerpito y aquí tengo su cabecita adelantada bueno acá les voy a explicar con las manitos y las piernitas que voy a hacer entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner las piernitas de esta manera recuerden que yo las cosí por todo el contorno sin dejar por donde rellenarlas entonces lo que yo voy a hacer es que las pongo de esta manera y voy a hacer una pequeña abertura acá y una pequeña abertura acá para voltearlas y rellenarlas lo mismo voy a hacer con las manitos las pongo de esta manera hago una pequeña abertura acá una pequeña abertura acá para voltearlas y rellenarlas no vamos a tener problema de que se nos va a quedar viendo porque igual esto va a quedar hacia adentro entonces no vamos a tener problema que se quede bien ahora voy a proceder en rellena una parte vacía bueno voy a terminar de rellenar todas las piezas de la renita y voy a hacer punta de escondida para que no se nos vaya a salir el relleno entonces ya regresamos para que vean como va a quedar nuestra renita bueno entonces acá voy a terminar de pegar las piernitas acá ya cerré para que no se le vaya a salir el relleno y voy a poner una puntada en el cuerpo y una puntada en la pierna entonces una puntada en el cuerpo y una puntada en la piernita bueno recuerden mis redes sociales facebook navidad ángel y en instagram navidad y un bajo ángel mi nombre es diana rincón bueno de esta manera pegué todas mis piernas voy a anudar 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 bueno aquí quiero mostrarles de qué manera de qué manera pegué yo los los cuernitos a la cabecita entonces voy a hacer una puntada por todo el alrededor voy a dar voy a hacer una puntada y ya Para ir cerrando. Entonces voy apretando, voy a anudar y ahora voy a pegarlos a la cabecita. Entonces voy a hacer una puntada en la cabecita y una puntada en el cuernito. Los cuernitos deben de quedar bien rellenitos para que queden firmes. Voy a pegarle la orejita. Entonces, para pegar mi orejita lo que voy a hacer primero es que la voy a doblar de esta manera para que me le dé forma a la oreja. Y voy a pegarla justo debajo del cuerno. Entonces hago una puntada en la cabecita y una puntada en la orejita. Bueno, entonces la cabecita va a llevar un palito de más o menos unos 30 centímetros para que le dé firmeza. Entonces lo que yo hago es que empiezo a abrir para introducir el palito. Bueno. 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 La cabecita la pueden poner la forma que deseen. Si la quieren poner así. Así. Ya es al gusto de cada quede. Entonces voy a empezar a hacer una puntadita arriba en la cabecita y una puntadita abajo en el cuerpo Bueno, ahora les voy a explicar un poquito la cola La cola yo le puse relleno, un relleno muy suave Esa partecita blanca de la cola se pega de la misma manera que le pegamos la parte blanca a las orejas Bueno, entonces voy a hacerle una punta alrededor Pégate la colita Voy a anudar Y ahora Se la voy a pegar Entonces hago una punta en el cuerpo y una punta en la cola Entonces hago puntadita arriba, puntadita abajo Puntada arriba y puntada abajo Para la nariz saque este círculo, ahora lo que voy a hacer es que Voy a Hacerle puntada alrededor Para rellenarlo Para rellenarlo Entonces le ponemos un poco de rellen Entonces le ponemos un poco de rellen Apretamos Apretamos Y vamos Y vamos Y vamos a ponerla Con un poquito de silicona Sostenemos un ratico Y vamos Un poquito más aquí Bueno Creo que aquí Antes de haberle puesto la nariz Debería haber hecho la boquita Pero Bueno Aquí se la voy A ver Entonces lo que yo hago es que La boquita se la hacemos con hilo argelino Entonces Entonces Voy a Pasar el hilo hasta acá Salgo Salgo acá De esta manera Vuelvo Vuelvo Entro por acá mismo Y salgo Al otro lado Mirando Mirando que me quede en la misma posición donde me quedo A este lado Entonces Acá subo Voy a hacerle un nudito acá Voy a hacerle un nudito acá Así Y así nos va quedando Nuestra Renita Bueno Acá le voy a colocar un moño Bueno Espero que les haya gustado mucho este proyecto Recuerde que pueden seguirme En mis redes sociales Facebook Navidad Ángel Instagram Navidad Guión bajo ángel Mi nombre es Diana Rincón Cualquier inquietud Me pueden escribir Y Que tengan Un Feliz día Llegados An Un Deja A Un No Un 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 Gracias por ver el video.